Les tenemos que contar una situación que nos ocurrió estando acá en caminito Así que ahí les vamos a dar los detalles La verdad es que a mí no me gustó Me sentí como pasada a llevar y todo eso No sé, fue chistoso Chistoso pero incómodo y me sentí como acoso Un poco Bueno, ya salimos del mercado de Santelmo Y veníamos caminando así Y vaya, pero es una baloba así Y como que me iba a atacar Y yo me quedé tiesa porque obviamente no sabía que iba a hacer En ese caso que me atacaron a la paloma Y como que la paloma se quedó ahí también así como Y venía directo a la Carla y yo me escondía atrás de la Carla Sí, venía directo hacia mí Las palomas no me gustan Me pareció un caballero detrás de la paloma y dijo Yo la liberé Y me hizo mochila así Fue muy chistoso Y ahora, como les dije, queremos ir Les dije, no sé, no me acuerdo, perdón, estoy cansada A Alto Palermo queremos ir y ver qué on this Y quiero probar este alfajor que compramos en la tienda Me tocó un bicho Lo voy a probar un pedacito Así que eso Y ahora voy a probar esto El alfajorcito de la tienda Sabe alfajor Tiene mucha diferencia Como que le siento a todos los alfajores que he comido acá Sabe como a... Tiene un toquecito de naranja ¿Tú lo has sentido? Pero es que eso es el sabor normal según yo Sí, está normal Pero no hay sabor a naranja Le deben echar otra cosa Sí, no sé qué Pero no sé qué debe ser Me toca, yo también quiero Del 1 al 10, ¿qué nota le das? Un 6 ¿Un 6? ¿Por qué? ¿Qué te esperabas? Que fuera como Más chocolatoso Olor rico Hay que probarlo No le siento el sabor al ron Normal 1 al 10 Le doy un 6 Tal vez tenía expectativas más altas Está gigante Estamos esperando aquí para ver dónde vamos Ahora vamos a ir a Palermo En el metro O sea, en el subte La costumbre, perdón Vamos a ir a un centro comercial O un shopping No sé Alta Palermo No sé qué es Pero bueno Vamos Por aquí tomaron la foto De la portada De un álbum de Soda Stereo La ciudad de La Furia Como por ahí Les voy a mostrar Me siento muy turista ¿Qué metro es como más chico de acá? Sí, es verdad Yo sí, es verdad Que el caso toma el peso Y que estamos bajo tierra Real Este metro es más simple O sea, el subte Es más simple Que el metro de Santiago Porque el metro de Santiago Es muy enredado Aquí grabaron Soy Luna ¿Quieres ir? Sí Bueno, aquí llegamos Muy extra para allá Coni Llegamos O sea, ya nos volvemos Del lugar Y ahora es esto Aquí se supone Que estaba el Chaban Roller No me p***o nada Nombre prohibido Mira Vamos Mira, hay para Los perritos Hay muy No, que ha leído Voy a salir Voy a salir Los perritos Los perritos Los perritos Los perritos Un perrito Vinimos a un supermercado Sí, para que vean los precios 1.500 pesos ¿Sabes? Esto es una ganga Para Chile sí Para Chile sí es una ganga Vean Ahora está como 2.000 pesos allá Más, mucho más elevado el precio Y aquí es una ganga Realmente Volvimos Hace unos segundos estaban viendo el supermercado Bueno, y nos seguimos grabando Porque empezamos a agarrar dulces Y estábamos con las manos llenas Así que no podíamos grabar ¿Y por qué eran ustedes? ¿Por qué dulces? Porque allá, o sea, en el supermercado Están mucho más baratos que en Chile O sea, una ganga para nosotras Realmente No comemos Mi mamá compró dulces Sí, pero ya los comimos Sí, ya comimos dulces Estamos muertas porque hemos caminado mucho Y hemos dormido poco Le voy a mostrar las cosas que compramos ¿Ok? Ok Ferrero Rocher Esto en Chile Valen como 10 lucas Pero esto me costó 2.000 pesos 2.000 pesos De esta caja de Ferrero Rocher aquí O sea, está muy barato ¿Qué es esto, Carlos? Son Nikitos Los compré Nikitos Porque como algunos saben ¿Qué saben? Yo amo los Chips Pop Chips Pop Chips Pop Chips Pop Entonces yo lo vi y dije Deben saber ahora mismo Así que después lo vamos a probar Nutella Una Nutella chiquita Oh my god Me costó como 500 pesos En Chile esto vale como 3 lucas Por ahí Se ven Compré Kit Kat Alfajores Claramente Porque aquí es como el paraíso De los alfajores No sé por qué Con dulce de leche caribe Sí, también Pero son ricos Este, un chocolate Koffler De la Carla Otro más Estos Me compré una cremita Que aquí todavía está muy barata Chocolate, obviamente Jamones de la Carlita Es porque me encanta coleccionar jabones Bueno, esto es un dado de mí Que nadie sabe Me encanta oler bien El pack también Con un desodorante rosita Con olor dulce Sí, porque Coña, aquí huelo yo No sé si será Carla Huele a frutilla No sé Huele a rosado Y la novenza Como fruta Con este yo quedé Yo quedé sorprendida Con los Ferrero Rocher Porque son muy caras La maleta Hoy día no grabamos tanto Porque Vimos en San Telmo Y nos dijeron que era peligroso Sacar teléfono Y todo ese tipo de cosas Sí Y no anduvimos como por lugares Tan ¿Cómo decirlo? Sí, como interesante Era una feria Estaba bonita Y el lugar también Estaba muy bonito Y hoy día era la elección Entonces igual Como que estaba Medio vacío Los metros Sí Y andábamos en el Subte En el Subte Así que anduvimos Conociendo algunas estaciones Y Y parece que no ven cara de extranjero ¿Por qué no ven cara de extranjero? Yo creo que es porque andamos con cara de perdidos Pero aquí la gente es muy amable Me he dado cuenta Sí Como que en cualquier momento te hablan Sí Es como que en todo momento te andan Como sonriendo Y son como muy amables Así Como que te saben sacar conversa Eso es como lo más guau Sí, porque mi papá se puso a hablar con un caballero Así de la nada Se ponía a hablar de la nada Como si conociera a la gente Así de toda la vida Pero eso Estamos muy cansadas Y hace sueño Contártelo de la nuez No les conté Eh Se me ha permitado Familias Tenemos que hablar Miren Cuando estábamos en el supermercado El supermercado tenía Tenía dos pisos Y Nosotros ya Íbamos bajando Porque ya habíamos estado arriba Conociendo todas las cosas Íbamos bajando Y de repente se encuentra Como un sonido Así como Sonaba como un spray Así de aerosol Como la cosita que tiene Adentro Y de repente Yo me voy al suelo Y veo una cosita redonda Rodando así Y así como ¿Qué es eso? Primero pasa una Y después pasa otra Después llega otra Tercera Y la carne la detiene Con el fin Y casi me caigo Y vimos que era Y eran nueces Eran nueces Que se la habían caído Un caballero de atrás Y iban rodando Por la escalera Eran escaleras mecánicas Pero de estas Que son así como No tenían escalones Eso mismo Son como planas Así Iban rodando Las nueces Así para abajo Y el caballero estaba así Tieso Y empezaron a rodar ¿Dónde estamos Connie? Caminito Caminito se llama ¿verdad? Sí En barrio La Boca Caminito Bueno yo iba caminando Obviamente mirando los colores Todas las cosas muy bonitas Que habían ahí Y de la nada Veo que un caballero Me quedó mirando a mí Hasta que se me empieza a acercar Yo iba como Con la cámara Como ustedes pueden ver Bueno ahí nos empezó a meter Como que conversa Nos preguntó De dónde éramos Nos dijo que no Que él era de Chile Que vivió unos años en Chile Que no sé qué La chica se quiere tomar las fotos Posee tango Ya te atrapé ¿De dónde son? De Chile Chuta Sí ¿De Chile? Santiago Yo no me di cuenta Hasta que escuché la voz Y a la Carla diciendo No No, no, no Gracias Mi culpa fue de que yo Debiar le he dicho No Y yo pensé que Que ya hasta ahí Iba a quedar la cosa Y seguimos caminando Pero no En ese momento Me agarró del brazo Y yo como ¿Qué? Prepara la foto La toma ya Yo estaba súper incómoda La verdad O sea Porque agarró a la Carla Y primero me reí Pero así como Como risa incómoda ¿Entienden? De primera instancia Yo me veía la Connie Y yo dije Ya, la Connie se está riendo Bueno, me lo voy a tomar a chiste Cuando el timbo Se me empezó a acercar Como que yo dije Que incómodo esto Y como pueden ver En las fotos En el video Se ve mi cara De risa Pero esa es una risa Muy incómoda Yo lo veía así Y ahí fue Cuando el caballero Me dejó ¿Y si te doy un beso? Yo No Yo en el momento Yo dije Ah, yo ya me libré Le tomó las fotos a la Carla Yo ya me libré Me voy Y yo quería irme Yo quería salir corriendo Pero no Y yo así De señorita Ay, permiso Voy a sacarlo Gracias Yo ahí estaba súper incómoda Porque el tipo Como que se acercaba mucho Y no sé Uno no está acostumbrado Como a tanto Acercamiento Por parte de desconocidos Para solamente una foto También me estaba riendo mucho Pero era risa De pura incomodidad O sea, yo estaba incómoda Y de la incomodidad Yo risa Ja, ja, ja Pero era porque estaba incómoda Pero yo en el video Yo en verdad Estaba así tirándome para atrás Porque Qué incómodo Bueno, en ese momento Después de que la Connie Ya se tomó las fotos Y todo eso Y yo como Ja, ja Por lo menos No fue a mí Sino que la Connie también Es que primero Se nos acercó así Y como muy tímido Dijo Les vengo a cobrar Escuché mal Cobrar Más encima 10.000 Pesos Eran 10.000 pesos 10 dólares Es demasiado Para unas fotos Que más encima Salieron mal Y en ese momento Yo me imaginé Y me pasé la media película Y yo dije No tengo más plata O sea Y revisé la billetera Y no tenía plata Y empecé a buscar Posibles soluciones Y eso fue como en 5 segundos No sé Hice un plan entero Buscando por qué lugar Podía salir corriendo No sé Yo solamente pensaba Que llegara a mis papás Porque no sabía qué hacer Pero Igual hubiera salido corriendo Y bueno Entre que nos cobraba Con la Connie Como que empezamos A juntar los billetes Para hacer la cantidad de dinero Pero no nos alcanzaba Hasta que llegó Nuestro papá Nuestro superhéroe Está cobrando Está cobrando Habla en chileno En argentino ¿Ah, era bueno argentino? Bueno, mi papá se creía argentino Así que le habló en argentino Y solo le pasamos 5.000 pesos Yo siento que el tipo Si se está aprovechando Y probablemente Eso lo hacen con más turistas Porque obviamente Al ser personas de todo el país Como que Caen igual En eso De la foto Oh, una foto del recuerdo Y todo eso Así que yo supongo Que lo deben hacer Con más personas Nos vieron cara de turistas Y yo creo que dijeron Ya, aquí la hacemos caer Tengan cuidado Cuando vayan a Argentina Por favor Ven Este es un lugar fife Es un lugar fife Que es frío Mucho Primero vamos a tomar la vid, ¿lo siento Toni? ¿A dónde vamos? Vamos a ir a comer pizza, ¿por qué no se come pizza rica todos los días? No se come pizza rica todos los días, así que vamos a ir ahora Y después parece que vamos a ir al cementerio Cementerio de la Chacarita a visitar la tumba de Gustavo Cerati Ya que yo quiero ir, por supuesto Así que ojalá podamos ir, alcancemos por la hora Y bueno, ahí les voy a mostrar todo Cuando llegamos la verdad es que para mí Me costó asimilar bastante que realmente estábamos ahí Sentí como emoción y sentí como mucha paz Todas las mañanas me encanta escuchar a Gustavo Cerati Para mí es una de las mayores inspiraciones que tengo en estos momentos de la música Porque es un ídolo muy grande Entonces para mí fue como muy impactante estar ahí Y en realidad fue mi momento como más memorable de Argentina Como que jamás voy a olvidar el momento Bueno, es una cosa mía, pero fue muy mágico todo Y fue como bonito también ver como todas las flores ahí de los fans Y que el cigarrito fue muy lindo Fue emocionante para mí porque en realidad Vieron mucho gustado Cerati, gracias a mi papá también Bueno, solo vean el video, así que gracias, en verdad No tengo palabras para describir todo, pero... ¡Suscríbete al canal! Hola Ahora estamos aquí en Imperio comiendo pizzas Que las venden por porciones y también en familiar, etcétera Pero típica Aproximadamente una pizza grande está a 9 mil pesos Y está... ¿A cuánto está este trozo de pizza? Mil pesos Mil pesos Pesos chilenos estamos hablando Cada trozo de pizza cuesta mil pesos Me pedí de Napolitana la Cori también Y probé la Fugaceta ¿Qué también es esta? Cebolla y a veces tienen morrones, creo, algo así ¿Qué es la comida Gustavo Cerati? Es como pimentón Pero aquí no tiene Pero... Esa es la comida Gustavo Cerati, la Mesieta Un restaurante que no pudimos ir Y espero que deje de llover Porque no me gusta que esté lloviendo cuando salimos Y me quedó el pelo súper feo por culpa de la lluvia Está rica la pizza Pero... Si vienen a Buenos Aires yo les recomiendo La pizzería que hicimos La primera No se lo olvido Moriré No lo he tomado ni fue de grabacol y la pasó por... No sé No sé No sé ¡Suscríbete al canal! No, es que era una copa grande, ustedes la vieron, yo me sentía tini No sé cómo lo sé, cómo voló, la vista es un poco mareada Y casi me caigo en la escalera Mi niño subiendo, se tropezó Infantable Está lloviendo, o sea, no lloviendo Lo que sé es que amo Argentina, por favor, me quiero quedar acá, se los juro No sé, de chica que había querido estar acá Vencámonos para Argentina La chica y yo nos venimos para Argentina, salen vlogs aquí en Argentina Sí, quiero quedar aquí Con y Carla en Argentina Gente de Argentina, estoy enamoradísima Me caí una patria Estoy enamoradísima de esta ciudad, se los juro Sí, es muy bonito Y también les quiero dar las gracias, o sea, si alguien ve A todos los argentinos de aquí, que son súper amables en verdad De verdad estoy eternamente agradecida con Argentina Me estoy como despidiendo, todavía no... Este es el primer último día Pero estoy súper agradecida con ustedes Sí, un beso Gracias totales Gracias totales Y espero que... Espero que volvamos Sí, quiero pisar estas tierras en Argentina nuevamente Gracias, todo muy rico, todo excelente Sí Me encanta aquí también Por este día ¡Jajaja! ¡Uno te gustó! ¡Jajaja! Voy a cantar Hoy te busqué La rima que tuve Vinimos a una placita hoy día Sí que estaba cerca del hotel Y que pasamos hartas veces Nos encontramos muy bonito Entonces queríamos ver cómo era Nos vamos a las 4 de la mañana Nos pasan a buscar hotel Así que hay que aprovechar al máximo este ¿Qué te pasó, Carla? Es que estábamos pasando y justo vieron un montón de niños que iban a cruzar la calle como de los escolares Eran chiquitos, eran como de 10 años Y pasó uno y como que se quedaba aquí plantado delante mío y yo como ah, ah Y pasó uno y me dijo máquina de guerra y ella como ¿Qué? ¿Por qué te dijo eso? Lo dijo a mí, por mis zapatitos Me reí mucho Por eso le decía como que... Y se quedaron atrapados al frente de tú Sí, al frente mío Y decía, ah, tenés que andar no sé qué ¿Cómo? Como que tenía que estar más atento ¿De verdad te dijo eso? Algo así, sí, al niño le dijo Algo así Pero a eso es lo que yo me refería con que los argentinos no tienen vergüenza No le da vergüenza como acercarte a ti a hablarte Sí, también Como que no le estaba pena hacer las cosas Estábamos buscando un restaurante Que no lo encontrábamos Y parece que ahora recién llegamos O estamos llegando, no sé Más que nadie Oye, qué tramo Me decía, al niño como que... Lo peor es que no lo vi directamente a la cara Pero como que se me atravesó Sí Así que me dijo Máquina de hierro Y yo como... ¿Qué era así? Yo no me di cuenta de que había hecho eso Pero como que se me atravesó Y me la dijo directamente Sí, pô Por fin llegamos Y era aquí Súper lejos de donde andábamos buscando O sea, nada que ver Lo peor es que nos habían dicho un lugar Como pasando del puente De la mujer Y no era ahí ¿Qué es eso? ¡Viene el auto! ¡Carlos, Carlos! ¡Carlos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah, güey! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¿Dónde fue así? ¿Qué pasa en cable en la cabeza? ¡Veníme a ajustar el huevo! Miren todo lo que llevó Esto es un tenedor libre, por decirlo así Todo esto y todas las veces que quieras 10.000 pesos incluye la bebida Y el postre Pero miren, aquí pedimos carnecita Cropitas Ensaladitas ¿Cómo la retras coni? Está rico Rico Y por el precio está súper bien Súper barato para nosotros Postre ¿Qué es tu postre? Está a la mano Y por tanto de chocolate Y yo también pedí lo mismo Por tanto de chocolate ¡Woohoo! Está exquisito Yo dije Voy a venir a reventarme Argentina A comer muchas cosas Y no voy a saber Es exquisito Está muy rico Aquí creo que grabaron Soy Luna y Violeta En esta zona Me grabaron como un video musical Es nuestra voz La que mueve al mundo Bueno, está muy lento Me quiero quedarte aquí Sí, queremos quedarnos aquí Me siento muy turista Pero está muy bacán Me dio alergia ¿La Carla llegó y se fue y me dejó? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! Venimos al parquecito Está muy lindo Yo es bacán porque aquí está como todo muy bien cuidado Ahí en Chile como que no sé Por aquí se ve como todo muy perfecto Me gusta Andamos en busca de los lugares donde grabaron Violeta Y estamos buscando las escaleras esas Y si ven aquí en la foto se ve así Está por aquí detrás los edificios En la misma imagen así que suponemos que está para allá Ya encontramos las escaleras pero miren Estamos pasando por una parte de jueguitos Y están muy bacanes Este es un bus Mira tienen conitos Ay yo me quiero subir Estoy en un bus Estoy manejando aquí Oh no Bueno llegamos aquí a donde grabaron Si es por amor Y ahora vamos a subir la escalera Gente Gente vinimos aquí a la Floral ¿Cómo se decía? Floralis Floralis genética Genética No sé cómo se llama Bueno Floralis genética No puedo decirlo bien Bueno A la flor Qué pobres Qué pobres ¿Dónde estamos Connie ahora mismo? Recorre el León así en Voy por tía Así ¡Miuuuu! Aquí, como por esas escaleras ¡Voy por ti! ¡Voy a correr! ¡Yo te veo, pero tú no ves! ¡No importa esta vez! ¡Voy por ti! ¡Voy por ti! ¡Voy por ti! De repente me sentí en el Titanic ¡Tu tu tu tu! ¡Miuuuu! ¡Potitos! ¡Mmmmm! Puede ser ¡Mmmmm! Vamos a ver que hay allá abajo Creo que hay música Taylor Swift Estamos esperando ¡Suscríbete al canal!